¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos y ¿a qué hora nos ven? Así es que según sea la hora que nos estén viendo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Aquí estamos en este otro canal del Salvador en el Campo y hoy estamos desde una ganadería. Esta no se la habíamos presentado me parece, pero estamos en Sociedad Morazán. Nos fuimos hasta Sociedad y aquí estamos presentándole esta ganadería que nos permite aquí estar Don Atilo. Y por cierto, por cierto, miren, van a ver aquí ganadito. Si quieren saber proyectos de esta ganadería o negociar algo o si venden algo de lo que está aquí o algo a futuro, pues lo pueden hacer saber para ayudarles el contacto correspondiente. Pero ustedes observen bien ahí despacito. Y también algo bien novedoso que aprendimos, al menos para mí, voy a hablar por mí, es que aquí a este ganado lo vimos que lo estaban alimentando con caña de azúcar, cosa que yo nunca había visto. Así es que, por supuesto, entonces procedimos a preguntarle aquí a Don Don Atilo por qué lo hace. Así que esperamos que le guste este tip y que podamos aprender todos juntos de estos secretos de ganadería. Pues aquí estamos con Don Don Atilo y, pues, ya que él sabe, le vamos a hacer la pregunta. Estamos viendo que están comiendo, bueno, generalmente uno los ve comer pasto, pero aquí están comiendo la famosa caña de azúcar. Entonces, Don Don Atilo, la curiosidad para nosotros sería, ¿cuál es el beneficio o por qué están comiendo específicamente caña? Hablando de la verdad y las verdades, la caña es el mejor pasto para el ganado. Les beneficia más a ellos que el pasto normal. Claro. Le bota la garrapata, engorda y... Ah, eso. Entonces tiene como, hasta como vitamina para ellos. Exactamente. La caña. La caña y azúcar. Pero porque ellos, bueno, es raro que vean que en otras ganaderías les den de comer así, sino que le dan del pasto, del normal, digamos. Sí, sí. Y esto a usted alguien se lo, se lo enseñó o... No, pues esto, yo he oído charlas de algunas personas de Colombia que han venido aquí a El Salvador a dar charlas y a decirles que el pasto mejor para el ganado es la caña de azúcar. Ah, bueno. Por supuesto, si se hace silo, es mejor, ¿verdad? Pero se la come así entera también. Eso veo que... Aquel, por ejemplo, está agarrando cabal el cojoyito. Sí. Y sabe que le gusta a la vaca, ¿no? Sí. Le gusta el ganado. Y en la leche también le aumenta el rendimiento. También, aumenta la leche, claro que sí. Entonces, para los que tienen ganaderías, su propósito es la productividad lechera, que consigan la caña. Sí, la caña de azúcar es el mejor pasto para el ganado. Excelente. Está bien, don Tilo. Es un buen secreto que, por lo menos, yo no lo tenía documentado todavía. Ya, ya. Le agradezco ahí que me lo... Que nos lo haya compartido también, porque seguro a otros le va a servir. Ok. Y aprovechando aquí, notamos aquí el ganado que está, así como le llamamos, en potrero. Hay quienes piensan que el ganado solo hay que mantenerlo en establo. Pero aquí vemos que don Donatilo, pues también lo saca así al potrero a pastar. Bueno, en este sentido, muchos piensan que, digamos, andar así en lugares les puede afectar al ganado. Pero en su experiencia, me está contando que no, ¿verdad? Que más en esta época, que todavía está empastado. Está más libre el ganado, más libertado, tiene más libertad. Sale a comer pasto, sale a comer caña. Y entra a comer silo el corral también. ¿Mantenerlo solo encerrado será malo? Supuestamente que no, cuando hay una asistencia suficiente para el ganado, que le dan atención de agua, comida, no hay problema. Se mantiene el ganado. Pero su ganado usted lo tiene acostumbrado a tenerlo... Sí, entra al corral y entran los poteritos así a comer pasto. Y él se mantiene, gracias a Dios. Se mantiene bien. De hecho, por lo que veo, están todos bien. Se ven bien sanitos, bien robustitos. Pues miren, amigos, ahí está, mire. ¿De dónde traen esa cañita que estaba comiendo el ganado? Pues aquí a la parcita la tenía. Ahí está un trabajador cortándola, sacándola y se las está trayendo al ganado. Esta, don Tilo, usted también la cultiva, la caña. Sí, nosotros andramos esa caña. Y gracias a Dios se los ha pegado bien y ha desarrollado. El primer año que estamos haciendo ese, logrando ese producto de esa caña. Ah, entonces este es el primer año que les da la caña a los... Sí, allá tenía otro pedazo, pero más pequeño. Pero acá se ven como una manzana y tenemos suficiente, gracias a Dios. Y se dio muy bien, ¿verdad? Así es que miren, una buena alternativa porque, bueno, en algunos lugares, perdonen el comentario que voy a hacer, pues, le hacen una quemazón, ¿verdad? Ahí, pero aquí don Don Tilo lo está aprovechando también para alimentar el ganado. Y recuerden que alimentar el ganado, al final también nosotros nos vemos beneficiados porque consumimos los productos lácteos. Así es que excelente, muy práctico. Aquí a la parcita la tiene prácticamente, ¿verdad? Ajá. ¿Cuánto dice que sembró una manzana? Una manzana en el cañón. Y hay otras partes para allá, pero es más poca. Pero y ahí apenas vas, ni a la mitad quizás ha llegado todavía. No, o sea, hay alguna tarea que se ha llegado. Ahí está. Y la manzana tiene 16 tareas. Ah, 16 tareas, sí, ¿he escuchado eso de las tareas? Ajá. Ok, excelente. Aquí están viendo ese torito. Es toro sardo, bonito, ya trabaja. Y son buenas las hijas que saca ese toro. Todavía no ha tenido descendencia. Todavía no le hemos conocido hijos, pero ya luego van a ver unas vaquillas que están criudas de él. Ajá, tú bien. Ahí se va a ver ya, pero sí, se ve bien bonito y está en la plena potencia. Sí. Y ahí llegó a la parcita ese, también. Miren qué chulada de ganado aquí que tiene Don Donatilo. Bien cuidadito. Bien bonito. Se ven bien sanitos, pero eso requiere un gran cuidado. Quiero tenerles casi todos los días, estar pendiente de ellos, ¿verdad? Sí. Es que ahí lo tienen. Y espero que les guste. Sé que a ustedes les divierten estas imágenes, a los amigos ganaderos. Aquí están, para que tengan una idea. Y miren así, un potrero con la cañita que les están dando ahorita. Disfrutando de un amanecer. Estamos, digamos, para que sean una idea. No sé qué hora van a ver este video, pero aquí son un poquito más de las 8 ahorita. Y aquí estamos ya. Ya en acción, desde bien temprano han estado acá. Esperamos que les haya servido ese tips. Bueno, al menos yo, como reconozco ahí, no lo sabía. Y si ustedes ya lo sabían, pues pongan ahí en la caja de comentarios si ya manejaban ese dato o no. O si también resulta novedoso para ustedes. O lo que sea, ¿verdad? Queremos ahí alimentarnos también de su experiencia, así como la que nos ha compartido aquí Don Donatilo. Bueno, vamos a seguir con otro video más siempre de aquí, de esta ganadería. Porque ya que nos permitieron acercarnos para ver un procedimiento del mantenimiento del ganado. Así es que estén pendientes de un próximo video aquí en su canal El Salvador en el Campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!